No te voy a dar más mate. Nicolás, pero a ver, si estás feo. Yo quiero saber por qué crees vos que te ganaste el mote de El Depredador. Pues sos El Depredador. Así te llaman, por lo menos. ¿Qué crees que es? ¿Realmente hay una seducción muy grande en las mujeres? ¿O es algo que se ha generado un mito o algo que se fue creciendo? ¿O tenés algo irresistible? Cuando te proponés, cuando tenés un objetivo, paz y lo lográs. No, no sé. La verdad, sos sincero, dijiste. Dijiste que eras sincero, que era la verdad. Sí, no, pero yo de esas cosas no hablo. No, no. Ahí se ha generado un mito. Hay muchas... Hay muchas... No, no, no. Si lo digo bien, nunca se te vio como una fulera. Digo. No, he tenido suerte. También la televisión me ayudó. Yo lo digo siempre. Hay muchas cosas que se te facilitan con esto y también te inflan el globo y se hacen más espectacular las cosas de lo que son. ¿Y cómo conquistas? ¿Conquistas desde el humor? ¿Conquistas desde la sinceridad? ¿Cuál es tu arma de seducción? No, qué sé yo. Dale. No, pero muchas veces me he encontrado. No te decís que debes a tu público porque me vas a tirar con la cola. No, no sé. He tenido, no sé, uno pasa mucho tiempo adentro de un estudio y se va conociendo y vas, no sé si tengo una técnica. Yo soy esto, qué sé yo. Ahora, no digo que sea tu caso, pero suponete que querés conocer a alguien. Empezás a conocer una chica muy linda, una de las más lindas, una que ha tenido un muy buen año pasado en un programa de televisión. No digo que sea tu caso, supongamos. Y se filtra una foto. Te da un poco por ahí abajo diciendo, pucha, nada se filtra, nadie persigue a nadie, no hay plata para pagar fotógrafos haciendo guardia en ningún lado. En la gráfica actual lo puede decir el señor Cerolini. Pero está lleno de fotógrafos freelance que han cortado la... Sí, pero te sentís un poco traicionado y decís, no, corto, no quiero que mi vida se exponga inmediatamente. Sí, bueno, muchas cosas son decisiones. Pasan esas cosas. Sí, ¿y cómo reaccionás vos? ¿Cortás en la relación? Chao. Chao. ¿Para qué cosa? Pues yo no entendí de qué están hablando. No, que lo venda una chica que está saliendo. No, hoy por hoy está muy difícil. Después, bueno, empiezan a inflar el bongo. Bueno, pero debe estar bueno. Así como no tuviste grandes derrotas en la televisión, no tuviste grandes programas malos, tampoco deben ser tantas las que te dijeron que no, ¿no? Eso está bueno, pero tus compañeros... No te creas. No, bueno, pero por eso hay muchas cosas y después se infla eso que se sabe que es mentira, porque muchas veces pasan cosas que es mentira. ¿Tenés la sensación de haber sufrido? ¿Sabés lo que es sufrir por amor? Sí, seguramente. Claro, soy una persona normal. Bueno, pero hay gente, viste, que tiene como una teflona así que no sufre. ¿Qué es eso? No sé, que no... Sí, me han pasado muchas cosas. Sí, sé también lo que es mentira, lo que es real. Entiendo de todo. Entiendo lo que dicen, lo que no dicen. Inventan lo que no... O sea, está todo bien. Pensé una vez, nunca más.